Sonríe, Dios tiene algo especial para ti. El fruto del Espíritu Santo es benignidad, amabilidad. Así que sonríe. Hoy vamos a regalar una sonrisa con gentileza a todos. Deja esa cara triste, esa cara brava y qué tal si cambias tu braveza por una sonrisa hermosa. Porque te ves más linda o más lindo cuando sonríes. Sonríe. Es hermoso poder sonreír. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 2.25 Corrige tiernamente a los que se oponen a Dios. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Corrijamos con ternura, con amabilidad, con gentileza en las personas. No seamos tan bruscos. Cuando las personas no quieren recibir las cosas de Dios, debemos dejar que llegue su tiempo y su hora. No obligado, no forzado, porque nada funciona así. Todo que tiene que ser tierno, venido del Espíritu Santo a los corazones. Nosotros no cambiamos a nadie. El que cambia, el que convence es el Espíritu Santo de Dios. Por eso, sé amable y sé gentil con las personas que todavía no abren su corazón para Él. Porque no podemos juzgar a nadie ni criticar a nadie, sino siempre ser benignos unos con otros. Porque la gente se enamora de nuestro Padre Celestial a través de ver las huellas que nosotros dejamos. De nuestra ternura con que hablamos, de nuestra gentileza. Siempre atentos, amables, dispuestos para que la gracia y el favor de Dios sea derramada. Así que vamos a orar esta mañana. Yo te invito de donde estás para que oremos. Señor, te damos gracias esta mañana, Espíritu Santo, precioso. Gracias, porque eres nuestro fiel compañero, nuestro fiel amigo. Queremos que nos ayudes, Espíritu de Dios, a seguir siendo benignos, a seguir siendo amables, gentiles, como lo eres tú con nosotros. Ayúdanos a amar a todas las personas, Señor. A no tener excepción de personas, sino aceptar y amar a las personas como son. Porque a su tiempo llegará tu presencia que los invadirá a cada uno de ellos. Hoy ponemos a todas esas personas que creemos que todavía no se han podido acercar a ti. Y te damos gracias por ellos y declaramos tu presencia, tu soberanía. Que tu Espíritu Santo es el que los convence y les habla a su corazón de que tú los amas, Señor. Así como un día nos hablaste a nosotros, gracias por haber sido tan gentil con nosotros, Señor. Amén. Muchas bendiciones y regala una sonrisa. Feliz martes.